¿Qué onda mis amigos? Yo soy Chiche. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en Xochimilco, exactamente en el Parque Ecológico de Cuemanco. Y he venido aquí a una muestra gastronómica que van a ser de la flor más bella de elegido. Y no me encuentro solo porque está aquí conmigo nuestro amigo Piñita. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo han estado? Bien. Ya tenía un buen rato que no venía contigo. Sí, ¿verdad? Ya. Desaparecido, pero como siempre la amistad presente. Aquí estamos. Y justamente que nuestro amigo es de aquí, de Xochimilco. Se me da, se me da. Oye, ¿qué me puedes platicar de este evento que hace? La flor más bella de elegido. Mira, la flor más bella de elegido es como un tipo de certamen de belleza, por así decirlo. Reúnen de diferentes partes de Xochimilco, vienen, se hacen el concurso y todo. Representan muchas tradiciones, la verdad. Casi la mayoría de las vestimentas justamente son como de ese estilo. Ok. Entonces, la verdad, se pone padre, pero lo principal, la verdad, yo siento que hay muestras gastronómicas, muestras de ganadería, porque aquí también se da mucho esa parte. Bastante. Hay infinidad de cosas que puedes ver y pues hoy, la verdad, vamos a darnos un buen atascón. Sí, un buen atascón. Hemos venido a la muestra gastronómica y bueno, pues no se diga más. ¿Vamos, piñita? Vamos a darle. Vamos, vengan. Vamos, vengan. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buen, gracias. Ella es la presidenta del Canirac de aquí de Xochimilco, ¿verdad? Bienvenidos, así es. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta, ¿a qué se debe esta muestra gastronómica? Mira, tenemos aproximadamente 20 años haciendo en el marco de la flor más bella de elegido, que es la fiesta grande de Xochimilco, hacemos la muestra gastronómica. Todos los restauranteros afiliados a la Canirac. Todos los que están ahorita son los que están afiliados. Sí, y lamentablemente, por tiempos, por logística, por compromisos, no pudimos participar todos. El día de hoy participamos aproximadamente el 50%. ¿50%? O sea, faltaron bastantes todavía. Sí, hoy estamos 31 compañeros. ¡Wow! Pero bueno, aún así, pues, tenemos, ahora sí que literal, una muestra gastronómica precisamente de Xochimilco, que es una de las cosas que me encanta mucho, ¿no? La riqueza de Xochimilco que tenemos en cuestión de productos, de recetas, los restaurantes. ¿Qué me puedes platicar, pues, acerca de la comida de aquí de Xochimilco? Mira, es basta. Tenemos desde cocina lacustre, cocina ancestral, hasta, bueno, toda la gama. Pasamos por sushi, pasamos por alitas, pasamos por cocina típica mexicana. Tenemos muy buenos restaurantes de mariscos, muy buenas cafeterías con baristas certificados, con chef pâtissier. La verdad es que venir a Xochimilco es un abanico de sabores. No, y que de verdad te llevas unos sabores en tu paladar completamente para todos los gustos y para todos los gastos. Eso que ni qué. Pues bueno, muchísimas gracias y seguimos nosotros aquí porque ya toca degustar ahorita. Amigos, ya vamos con una parte que es la degustación, ¿verdad? Por fin. Por fin. Algo clásico. Y ya saben que me encanta el mole. Dígale, ya estás de mis agua a la boca. Provechito, provechito, piñita. Gracias. Está muy dulcecito, ¿no? Dulce, dulce, dulce. Con bastantito chocolate, ¿no? Fíjate que yo no soy tan fan del mole, ya lo he dicho, la gente me critica por eso, pero últimamente ya le están agarrando más el cariño de todo. Y este, la verdad, lo dulcecito está muy bonito. Digo, no sé a ustedes cómo les gusta el mole. Yo la verdad, de cualquier manera lo disfruto sinceramente. Picoso, salado, dulce, amargo. Hay un mole amargo que es el chichilo. No, hombre, también deliciosísimo. Bueno, mientras empezamos con esta muestra gastronómica con el molito que nos sirvieron. Buena forma de empezar. Tu tamalito de frijoles y de aquí para el real, ¿no? Vamos a ver qué tal. Hay cosas que se ven interesantes. Muchito. Y bueno, mis amigos, después del molito, ¿qué te pareció a ti? Espectacular, solamente que aún hay espacio para más. Sí, sí, todavía. Vamos a ver qué probamos ahorita. Qué probamos. Y el día de hoy también aquí está con nosotros nuestro amigo Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, aquí disfrutando de esta muestra gastronómica aquí en Xochimilco, en el parque ecológico, en un área muy natural. ¿Qué te pareció el lugar? La verdad está muy, muy bonito el lugar. Yo no conocía toda esta zona y la verdad es que está padrísimo. Pues es la zona tradicional de aquí de Xochimilco, muy bonita. Y pues es un bello escenario para degustar todas estas ricuras que está Canidad Xochimilco ofreciendo para todos nosotros. Y ahorita te voy a ir dando un tour para que pruebes lo más delicioso que pueden probar aquí en Xochimilco. Perfecto. Así que, pues no se diga más, vamos a dar ese tour para probar y echar la papa. Así que, pues amigos, ahorita con cuál vamos a empezar primero, amigo. Pues bueno, mira, Fonda Carmelita hizo lo que es lo tradicional aquí en Xochimilco. Como ya viene Semana Santa, aquí se hace el revueltijo lo que son los romeritos en mole y con su camarón seco. También las tortas de papa y lo que son también hacen los pescaditos así, frititos, muy ricos. Y los chiles rellenos, los chiles rellenos de queso. Muy clásicos. Porque carne no podemos comer. Claro, por supuesto. Tenemos romeritos en su cazuelita de barro con chile relleno de queso y tortita de papa. Y tortita de papa, o sea. Y aquí en esta otra tenemos igual romeritos, pero ahora con croqueta de atún. Es algo esencial para estos tiempos de cuaresma y espero que lo disfruten y los esperamos. Ah, muchísimas gracias. Vean, aquí literal venimos luego luego a probar, ¿no? Yo sí soy muy fan del romerito. Todo con lo que tenga mole para color sí. Sí, no, yo a mí me encanta también esto. Lo como, pero mira. Si te das cuenta tiene ahí papita cambray. Es la chile tita, muy rica. Fíjate que yo no sabía que era como muy clásico de la zona esto. Aquí en Xochimilco es muy clásico. Aquí se hace la comida martes, miércoles. Para que no puedan hacer comida ni jueves, ni viernes, ni sábado. Xochimilco es un matriarcado. Y todas las abuelitas, todas las tías se reúnen en la casa. Para hacer esta comida para tres, cuatro días. Yo también me animaría a venir esos tres, cuatro días acá. Bueno, pues cuando quieran igual pueden buscar Fonda Carmelita en sus redes sociales, ¿no? Así es, ahí están en redes sociales Fonda Carmelita. Ahí los encontramos. Vamos al siguiente. Y pues bueno, estamos aquí con Agave 69. Por ahí has de saber el famoso curadito de Xempasúchil. De Xempasúchil. Nos están platicando que ustedes son los creadores del pulque de Xempasúchil, ¿verdad? Exactamente. Ya hace casi 18 años. 18 años. Que fue normalmente así como decía clavillazo. Como una cataflixia que hicimos el curado de Xempasúchil. Ya que en la pulquería poníamos la ofrenda de muertos. Ajá. Y terminaba la temporada y tirábamos todo a la basura. Flores. Sí. Entonces de momento los clientes asiduos me dicen la calavera, la calavera y yo estaba ahí. Y le digo a mi lavabazos, a ver, échate todo eso para acá. Y ya se me ocurrió picar la flor, echarle los mercurques y prepararlo. Ya preparé un cubo de pulque y ya todo le tomaba. Los clientes asiduos, pues como si nada, pues yo soy gente que ya sacudida, que ya... Pero lo que me preocupaba era un grupo de jóvenes que estaban en una mesa del rincón que eran de la escuela de artesanías que está cerca de ahí en Xochimilco. Sí. Estos más finitos, cuando les toca a ellos yo estaba así apretando los clientes, los dedos y todo. Así. Porque en sí no sabía la reacción de la flor de ese caso. Actualmente sé que no pasa nada. Pero en ese entonces, hace 18 años, yo estaba aquí. No se me volvió a caer un hocico atrás. Respiré hasta que se pararon, se despiraron y se fueron. Y dices, ya de ahí, pareja. Ya actualmente, ya tiene dos años para acá, ya todas las pulquerías casi lo hacen. Pero el innovador es su servidor Federico Olvera Olvera, ya de la cuarta generación, los peones de pulque aquí en Xochimilco. Y ahorita, pues, ¿de qué trajeron el curadito? Ahorita trajimos de avena, guayaba, jitomate y apio. El tradicional es el de avena, que es el chamaquero. Con ese se vuelven dos amaneces y salen hasta con ojos, con ojos azúlitos. Por si fuera poco. Las propiedades que contiene el de avena son tanto alimenticias como afrodisiacas. Chegue nada más la consistencia del pulquito. Y de uno que no le gusta, ¿verdad? Con ese sí se hace el alacrán de siete patas. Néctar de los dioses. El néctar de los dioses. Ya saben, a mí me encanta el pulque. Y sobre todo, los curados bien hechos, ¿no? Así es. Que tienen su sabor a pulque como tal, la consistencia. Pero sobre todo, pues, esa esencia que tienen los pulques de aquí. Bueno, más de Xochimilco. Tierra pulquera también. Así es. De la diosa mayagüena. De la diosa mayagüena. Agave 69. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Como Agave 69 con letra. Agave pulquería Agave 69 con número. Y pulquería Agave 69 con letra. O Federico Olvera Olvera en Facebook. Los esperamos por frente al embarcador Fernando Celada. O a mano derecha del más odiado, el más admirado Chinelo. A su mano derecha estamos ahí. Y bueno, pues, vayan a disfrutar y a degustar de un buen pulque. Y en temporada, no se les olvide ir a probar. El de flor de zempasuchi. Y bueno, amigos, ya estamos en el otro lugar, en el otro stand, que es del rincón de mi barrio. Y estamos aquí con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien. ¿El día de hoy qué has traído aquí a la ex? Ok, el día de hoy tenemos dos platillos. Es en cacahuataba de cerdo. Receta de la casa con costilla. Y traemos algo nuevo. Es el aguachile de nopal. Con col morada encurtida. Bueno, es un platillo de la casa. Es algo diferente. Una variedad que no tenga mariscos. Encontramos de repente personas que son alérgicas a los mariscos. Entonces, bueno, es una bastante buena opción, para mi parecer. Para que tengan el mismo sabor, pero con esa opción diferente, ¿no? Por supuesto. Traemos ahí un efecto visual. Déjenles hago una muestra para que lo vean. Esto lo que hacemos es cambiar el pH del color. Miren, hacemos aquí la muestra. Y este es terminar de acompañar el platillo del aguachile. Pero voy a probar para que lo cheques. Sí, sí, sí. Este se acompaña aquí con esta parte. Y lo acompañamos con unos totopos. Entonces, este es uno de los platillos que traemos hoy. El otro es el encacabatador. Te vamos aquí a mostrar un poquito. A ver, primero. Vamos a probar primero el aguachile. Este sí se me hizo como, pues, algo diferente, ¿no? Al final de cuentas. Y además también de la gente que es vegana. Vegana. Los alérgicos a mariscos. Alguna cosa que no puedan comer carne. Pues, bueno, es una opción que se va a hacer igual fresca, novedosa. Y, bueno, para aquellos que puedan probarlo. Y, sobre todo, también, ¿no? Ingredientes de aquí mismo, de la zona. Claro, es una tendencia que tenemos nosotros en el restaurante. Pero lo que se produce en la chinampa, lo de la región, es flotarlo. Es que, me parece. Los pares de mi falta. La cola es de aquí, de la zona chinampera. Cebolla, pepino. Todo eso lo traemos aquí con productores locales. Que es lo que nos gusta trabajar. Es un sabor diferente. No había probado yo algo parecido. Pero, está muy sabroso. Muy, muy rico. Totalmente diferente. Prueba, agarra tu totopo y... Adelante, eh. Vas a agarrar el totopito. A ver qué tal. Totalmente diferente. Y, aparte, los nopalitos, ¿no? Igual son tiernitos. Esto es una cocción diferente de los nopales. No van en agua, como los conocemos. Esto es una cocción en cal. En cal, entonces... Y sal de grano. Entonces, es una opción para que queden más crujientes. No pierdan el color. Que, amor, cuando lo cocemos en agua o en fuego directo, se pierde. Aquí queda todo. Normalmente el color verde, así fuerte. Brilloso. Y la textura es más firme. Ahora vamos a probar con otro totopo. El encacahuatado. Encacahuatado de cerdo. Encacahuatado de cerdo. Claro. Bien suavecita la carne. Suave. Se deshace. Y el sabor del encacahuatado, fuerte. Sí, es fuerte. Es una receta de la casa. Bueno, es sabores más fuertecitos. Ahí tenemos una conversión entre carne, algo más vegano. Algo más fuerte en sabores y algo más sutil que es el aguachile el día de hoy. Digo, también por temporada creo que se presta bastante el aguachile, ¿no? Ya tenemos en cuaresma también. Entonces, es algo de una de las opciones que tenemos hoy en el restaurante. Pues ya saben, amigos, aquí, Rincón de mi Barrio, redes sociales. Sí, estamos como restaurante Rincón de mi Barrio en Facebook y en Instagram. Bueno, búsquenlo, si se vieron a Xochimilco, pues una comida tradicional o algo diferente también que quieran encontrar, pues aquí lo van a poder hacer. Claro, sí. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, amigos, ya estamos en el siguiente y estamos aquí con Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo se llama el lugar? Mi lugar se llama Mi Rinconcito, Jalpa. Nos encontramos dentro de la alcaldía de Xochimilco, en el pueblo de San Mateo, Jalpa, número 6, y en la calle Nicolás Bravo. Nicolás Bravo. El día de hoy, ¿qué has traído aquí? Hoy trajimos tostadas de pata y tostadas de aguachile de camarón. ¿Cuál es con el que estás concursando ahorita? Ahorita concursamos con este platillo que lo nombramos Filogía Prehispánica. Ajá. Es con un aguachile de camarón, un salpicón de atún y también es una tostada de pulpo y jitomate. De pulpo y jitomate, o sea, las tres trajimos. Las tres. Y normalmente, ¿qué es lo que van a poder encontrar en mi lugar? En nuestro lugar van a poder encontrar toda esta variedad de tostadas, tanto la de pulpo, camarón, atún, de pata, de tinga, así como birria, quesadirrias, quesadillas de queso. También manejamos chapulines. Tenemos una combinación de todo un poco. De todo un poco. Y manejamos tortilla azul en todo el aspecto. Claro, ¿qué? Igual eso es muy importante, ¿no? El maíz azul que se da mucho también en esta región. Exactamente. Aparte que apoyamos, pues, también la cultura, ¿no? De Xochipuco. Por supuesto. Apoyamos a la gente, a los productores. Normalmente todo lo que preparamos en el restaurante siempre es voluminoso, tal cual como lo preparamos aquí. Tal cual. Volumen hacia arriba. Y aparte, no solamente eso, ¿no? Sino muy bonito, adornado, flores comestibles. Pues, ¿cuál es el aderezo que tiene hasta abajo? Es un aderezo de la casa. Es con base del secreto de la casa. Mayonesa y cilantro es lo que más dispone. Pues, vamos a probar la tostada de aguachile de camarón, ¿verdad? De aguachile de camarón. Uy. Delicioso. Se acaba hasta sin palabras. Sí. ¿Gusta una también? Me dejó sin palabras. Ok, ok. Y de antemano, no es nada picoso, solo tiene el sabor. El sabor, sí. Lo que pasa es que por lo regular mucha gente no come tanto picante, entonces procuramos darle un toque medio para que sea alcanzable y comestible para la mayoría de las personas. De todos modos manejamos una salsa de habanero y ya para quien le gusta el picor, ahí que se maten solos. Y redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Los pueden encontrar como Mi Rinconcito Jalpa en Facebook y en Instagram. Cabe decir que ellos están en la parte alta de Xochimilco, no en la parte central, sino en la parte de la montaña que nosotros les decimos. Que ahí cada pueblito tiene restaurantes, tiene zonas ecológicas y un montón de cosas para poder conocer ahí. Pues ya nos tocará después conocer también esa zona. Claro que sí, cuando gusten están invitados. Muchas gracias. Y bueno mis amigos, ahora estamos con restaurante Aritz. Y aquí les presento a Gustavo Costas Luis. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿en esta ocasión qué fue lo que trajeron? Mira, esta ocasión trajimos fruta cristalizada que se da en la zona de Santa Cruz de Capizca, aquí en Xochimilco. Aparte de los dulces tradicionales, dulces cristalinos que se preparan también en la zona. Claro, preparan lo que tú quieras que sea totalmente un vegetal. Prácticamente se puede cristalizar, llevarse la boca y es parte de este show de Xochimilco. Oye amigo, ¿y tú de cuáles son tus dulces favoritos o la fruta cristalizada favorita? Mira, lo que es la calabaza, chile relleno con coco, choconosle y es un sinfín, como bien lo dijo Gustavo. Todo lo que sea vegetable y fruta lo pueden hacer cristalizado, dulces cristalizados. Es en un poblado que se llama Santa Cruz de Capizca. Santa Cruz de Capizca, y no hombre, en esta ocasión pues a mí se me antojó la calabacita que aquí tiene. Por favor. Lo voy a agarrar así, yo soy muy dulcero, provechito. Y la verdad es que hay una gran variedad, independientemente como restaurante, nosotros también procesamos alimento. En esta ocasión también se participó, hubo una pequeña participación de los restauranteros, en donde se hizo un concurso de cinco restaurantes que están en la misma zona de Xochimilco. Y la verdad es que parece ser que entregamos un buen producto. Entonces yo solo espero que podamos avanzar con este tipo de proyectos que se están generando día a día en Xochimilco, en la demarcación. Y agradecerles a ustedes, por supuesto, que nos vienen a acompañar. Y al final del día que esto podamos explotarlo más afuera de la alcaldía. Por supuesto, ya saben, Xochimilco, una de las regiones que definitivamente si vienen de visita a la Ciudad de México, aquellos amigos que vienen de otros estados o de otros países, tienen que visitar. Sí, tienen que visitar, es una parada obligatoria. Y ya por último, pláticame en redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Nos encontramos como Aritzu Restaurante, como Banquetes Aritzu. Ahí están mis amigos, así que aquí en esta ocasión con unos dulces cristalinos, una fruta cristalina y continuamos. Sigan disfrutando, por favor. Y ahora vamos con los siguientes postres. Y quiero presentarles aquí a mi amiga Abdala, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Oye, ¿cómo se llama tu lugar? Se llama Café Mesli. Café Mesli, como luna, ¿no? Exacto, Café Luna. Y en esta ocasión, ¿qué nos trajiste este evento? Bueno, en esta ocasión trajimos brownies, que son hechos con chocolate amargo, carnotas de limón. Es una crema de queso crema con limón y galletas marías y unas mini baguettes de pechoja de pavo. ¡Órale, qué rico! ¿Y qué es lo que normalmente la gente puede encontrar en Café Mesli? Bueno, el café, que es café de especialidad, viene de Chiapas, tostadores mexicanos. También encontramos una variedad de postres, cheesecake, galletas de garabato, galletas de nuez, todo lo hacemos nosotros. ¡Wow! Tenemos también toda la línea de paredados, que son baguettes, sándwiches, chapatas. Nuestro, digamos, producto extraño son los paquetes de desayunos, que incluyen fruta, café y a elegir ya sea una chapata o unos chilaquiles. ¡Uy, qué saboroso! Tenemos siempre coladas, tenemos unos nolletes más, que están increíbles, porque son de 3 pesos, con huevo y chorizo. No, hombre, o sea, tienen una gran, gran variedad que van a poder encontrar en Café Mesli, que no solamente se queda en postres. ¡Exacto! Sí, no, también en muchísimas cosas. Oye, pero mientras que vamos a probar el brownie, ¿verdad, Bra? A ti nos dices, ¿qué tal está? Y chequen, a mí esto todo me encanta de los brownies, que está bien chocolatoso, literal. Este es un punto que es antes de terminar de cocerse bien, ¿no? Algo así le llaman, ¿cómo se le llama? Pues sí, es que el brownie tiene una cocción que no es propia de la de un pastel, que pasa de tiempo, se seca y ya te queda un bizcocho seco, como tipo un biscotti, que es una galleta italiana, con una consistencia más crocante. El brownie no, el brownie es como un tipo fudge. ¡Guau! Y de las cosas que me encantaron, es de que no te hostiga, sino que tiene más el sabor a chocolate que en vez de tanto dulce, ¿no? Sí, ocupamos lo que es el chocolate verga, que es el chocolate oscuro y una cocoa alcalina. Entonces, procuramos tener ese balance para que no sea ni muy dulce ni insípido, ¿no? No, hombre. Pues ya por último, platicame en redes sociales, ¿cómo te pueden notar? Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y Google como Café Meskull, arroba Café Meskull. Ya saben, amigos de antemano, ahí van a estar apareciendo. Y bueno, mientras, a seguir disfrutando de nuestro postre, aquí con nuestros amigos de Café Meskull. Y bueno, dice amigos, pues hemos llegado al final del video, aquí con nuestros amigos de todo el Pegalo. ¡Eeeeh! Todo el Pegalo. Pues bien, qué bueno que te dices un tiempo, se dio un tiempo para venir por acá, ya que Peña con eso un poquito más de su rumbo. Este amigo Piyeta ya saben que es de acá y dice que conoce más por mí que por él. De hecho, sí, la mando a decirnos, pero así pasa. Así, así pasa. Sabemos que por medio de tus videos conocemos muchos dedos y muchos olores y muchos sabores. Sobre todo, ¿no? Los sabores que son los sabores de nuestro querido amigo. Gracias. Y alguien que no les había presentado aquí, a nuestra amiga Donatito. ¿Cómo estás, Donatito? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. ¿Te gustó Xochimilco? Me encantó. Yo siempre he encantado de venir a Xochimilco, de probar y conocer nuevas cosas, ¿no? Que era lo que platicábamos la vez pasada también. La verdad, yo encantado. Los sabores me encantaron. ¿A ti qué tal te parecieron, amigo? Está buenísimo. Y descubrimos algo nuevo, lo del ceviche de nopal. A mí fue top. No me lo imaginé. Ya para mis amigos Pachamamas ya tengo como a dónde llevarlos. A dónde llevarlos, ¿verdad? Los Pachamamas. Los Pachamamas. Busca a nuestros amigos, los van a poder conocer. Así es. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Pillita, muchas gracias por acompañar. La ayuda con la cámara. Ya sabes, cuando gustes, ahí estamos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós.